Enelilla España patrocina este espacio. Esta semana en Detrás del Espejo visitamos la exposición de Toño Patayo en el Parlamento de Canarias. Silvadores canarios participan en el homenaje a Rafaela Rosarena en la laguna. Más visibles, menos vulnerables. Escuchamos el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer. Juan Carlos Monedero nos cuenta sus reflexiones sobre la obra de Goya, Los Fusilamientos del 3 de Mayo. Carlos Augusto Casas recibe el premio Wilkie Collins por su novela Ya no quedan junglas a donde regresar. La banda lagunera Las Ratas estrena videoclip, hace embucaque. Vuelve el Festival Internacional de Cine Medio Ambiental en Garachico. Logan entra fuerte en cartalera. Nos despedimos con City of Stars de la película La La La. Estos son los protagonistas y las historias que te proponemos esta semana. Bienvenidos a Detrás del Espejo aquí en Mirame Canarias. Una ventana abierta al mundo de la cultura de nuestras islas. Búscanos en redes sociales para dejaros tus mensajes y para volver a ver los contenidos de este espacio. Comenzamos. Toño Patallo une arte y conciencia social en su nueva exposición que podrás ver hasta el 25 de marzo en la Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias. Paisajes de Fuerteventura, un legado de nuestros mayores que puede no estar tan protegido como pensábamos. Esta exposición a la que le he puesto el título de El Paisaje Imaginado es una exposición de una zona muy concreta de Fuerteventura, una zona que se llama Bayullo, y es una cantera de extracción de Picón. Esa cantera la he ido yo visitando durante muchos años y he ido viendo cómo ha ido transmutando continuamente una vez que las máquinas han estado trabajando. y aproveché las formas escultóricas que yo creo que han ido apareciendo y la incidencia de la luz sobre esas texturas increíbles y sobre esas formas increíbles. Los paisajes, casi todos los paisajes están formados por dos y tres momentos diferentes en el tiempo de lo que queda representado. O sea, hay cuadros que tienen un trozo de un año y al cabo del año se cambió el trabajo de las máquinas, cambió su fisonomía y es lo que yo pinté uniendo esos trozos de paisaje. Sí, aprovechaba yo para decir que estos paisajes están así afortunadamente todavía, pero que sí, Fuerteventura va a estar sufriendo una enorme agresión ahora mismo porque se están colocando unas torres de 50 metros de norte a sur que van a acabar con esa maravilla de paisaje que nos han pedido nuestros mayores que en parte aquí quedan reflejados y que creemos que el día de mañana, si esto no lo evitamos, al final será una isla en la que en aras del progreso se ponen estas torres y serán hambre para hoy, digo, perdón, pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, pido a quien corresponda que por favor, nuestra isla y nuestro paisaje, no solo el de Fuerteventura, sino Canarias en general, Canarias es de todo, que seamos capaces de preservarlo porque es la herencia de nuestros mayores y nosotros tenemos la obligación de dejarlo en el mismo estado de conservación que ellos nos dejaron. Nos vamos hasta la Biblioteca Municipal Adrián Alemán, en La Laguna, para disfrutar del homenaje al escritor Rafael Arrozarena. Su patio central se llenó de los sonidos de silbadores canarios que convirtieron en silbo el poema de Arrozarena dedicado a La Laguna. La Laguna El silbo lo que intenta es imitar el lenguaje hablado. Si se silba en español, se imita los sonidos que se emiten al hablar en español y se puede silbar en cualquier idioma, por lo tanto. Y para que ustedes tengan una mínima idea de cómo podrían entender lo que se silba, nada más que voy a darles dos detalles. Las vocales se silban en función de tonos musicales. La I es la más aguda y la O la más grave. Y después las consonantes se silban como se ataca esa vocal. Hagamos un ejemplo. Voy a silbar las vocales I, E, A, O. Eso sería, si yo silbo, por ejemplo, la palabra chiquillo que tienen las vocales I, I, O, I, I, O, sonaría así. ¿Entienden? O sea, teniendo esa clave, ustedes pueden ahora seguir con el texto un poco lo que vamos silbando y lo que vamos a ir recitando al mismo tiempo. Laguna, madera y losa, romanceras de la lluvia, la de las torres envueltas en cortinajes de brumas. Brazos de piedra hacia el aire, queriendo coger la luna, la de suspiros de bronce. La que cuando el sol se pone, vestido de roja túnica, se hace morada, canóniga, mística, poeta y muda. Laguna de pájaros fríos, laguna de torres brujas. La de espejos en el suelo, donde miran su figura, negros gatos, negras viejas, blancos soles, blancas lunas. Una pena en cada gota, que de tus rejas resuma. Se cazan aguas y piedras y nunca acaban sus nupcias. Ventanas solas, ventanas donde el agua se hace música. Laguna, madera y losa, romanceras de la lluvia, la morada, la canóniga, mística, poeta y muda. No terminaba aquí el homenaje. Durante el silbo han visto imágenes de algunos de los espacios, de este pequeño rán rincón de cultura, que es la Biblioteca Municipal de la Laguna. Y también parte de la muestra, tanto literaria como pictórica, del autor. El evento terminó con la muestra del documental Fetasianos, el laberinto habitado, de David Baute, que explora la memoria literaria y humana del movimiento fetasiano, del que Rosarena forma parte. Yo creo que Fetasa fue un golpe lúdico divertido, pero con un pensamiento distinto a la monotonía que ya una isla por su pequeñez geográfica impone. La explicación que yo le puedo dar, la explicación racional que yo puedo encontrar en los fetasianos, es que ellos eran un pozo, escribiendo dentro de un pozo. Como un corcho en el mar. Muy fuerte, un corcho en el mar. Imagínate una tormenta y un corcho. No se hunde, no te hunde si no tienes miedo, si no tienes pánico de vivir. Yo voy a acumular objetos, sensaciones, emociones, sueños, para usarlo en la vejez. Para no quedarme en blanco como los demás, sentados en la Plaza Oel en un banquito, tomando el sol. No me acuerdo de mis obras. Todo esto está borrado, normalmente. Ya mi vida estaba borrada en mí, yo no me acuerdo de nada. La playa de la собственноidad La playa de la obra. No se recojaba gloria. No, yo no también. La playa de la corona No se recojaba gloria. No, yo no tengo esto. No siempre tengo que ir. No hay que ir. Algo. No hay que ir. verdad los ingleses porque no tienen sino tú y el ser pero no tienen la aceptación del estar y el estar es lo mejor que pueda haber en la vida y estoy nos vamos a esta presidencia del gobierno para escuchar con atención el manifiesto por el día internacional de la mujer bajo lema más visibles menos vulnerables recordamos todo el camino que queda por hacer para llegar a un futuro en el que hombre y mujer sean realmente iguales la organización de las naciones unidas comenzó a conmemorar el día internacional de la mujer en 1975 si bien se oficializó por la asamblea general en 1977 esta organización señala que en el presente ninguna solución duradera a los problemas sociales económicos y políticos puede ser alcanzada sin la activa y directa participación de las mujeres y sin el pleno respeto de los derechos de las mujeres las desigualdades y la discriminación de género continúan estando muy presentes y suponen una gran brecha social el empoderamiento y la igualdad real y efectiva de las mujeres sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra sociedad y su consecución plena debe ser por tanto un elemento central de los esfuerzos de instituciones públicas partidos políticos organizaciones económicas y sociales y de todas las personas a pie es innegable que a lo largo de los años la lucha por los derechos de la dignidad de las mujeres ha propiciado avances pero siguen siendo manifiestamente insuficientes en la actualidad persisten voluntades y acciones para acabar con las diferencias entre mujeres y hombres sin embargo siguen imperando muchos de los sistemas y estructuras patriarcales que defienden el liderazgo masculino e infravalor a las mujeres y que peligrosamente están calando en muchas personas jóvenes actualmente se mantienen las desigualdades en el acceso y proceso en el trabajo sigue existiendo una gran segregación en el mercado laboral las mujeres reciben salarios e ingresos más bajos que los hombres continúan en condiciones más precarias para el acceso a los recursos financieros y son las más afectadas por la pobreza también persiste la disparidad en la división del tiempo se aprecia una brecha importante en la conciliación y corresponsabilidad y las mujeres siguen siendo mayoritariamente responsables de los cuidados se confirma así mismo el desequilibrio de género en la toma de decisiones a favor de los hombres y pervive en todas sus formas e intensidades la violencia de género la manifestación más brutal de la desigualdad juan carlos monedero politólogo y fundador de podemos ha estado esta semana en tenerife para analizar el sistema electoral canario de sus reflexiones destacamos una que quizás pues no esperábamos tanto debido al carácter político de su intervención monedero nos cuenta sus impresiones de una de las obras de goya más interesantes los fusilamientos del 3 de mayo en el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo fijaos ocurre una cosa muy fascinante y es que goya que había pintado un grabado que se llamaba el sueño de la razón produce monstruos donde él era un ilustrado él pensaba que con la llegada de la revolución francesa se terminaba el oscurantismo de españa muy vinculado a la religión y que en la mochila los soldados de napoleón llevaban la declaración universal del hombre y del ciudadano la enciclopedia la expulsión de los jesuitas la realidad es que cuando llega el ejército de napoleón trae los desastres de la guerra no entonces huella va a terminar loco en la quinta del sordo pintando no esos frescos de una persona que se le hunde no el mundo que pensaba que debía atraer la salvación si uno mira los fusilamientos del 3 de mayo es un cuadro que les planteo a los alumnos que la ciencia social tiene que alguna manera tener esa mirada en la parte de la derecha huella pinta al ejército de napoleón sin rostro representando la ilustración que es la razón porque todos están en paralelo con los fusiles paralelos las piernas paralelas no se les ve el rostro son como una maquinaria todos están uniformados vestidos igual lo cual demuestra que detrás un estado poderoso enfrente pintagoya todo lo contrario lo que él siempre despreció en primera escena un tipo con un disparo en la cara un tipo de rodillas orando con la tonsura otro tipo con los brazos abiertos en la oscuridad hay una iglesia de la cual suben en una procesión al matadero los españoles que se han revelado contra el ejército de napoleón fijaos que ahí está contándonos las dos partes de la realidad la parte oficial y la parte inoficial el tipo que tiene las manos abiertas es muy fascinante porque si no lo mira lo miráis y el tipo tiene llagas en las manos es decir es un nuevo jesucristo crucificado por el ejército francés un tipo que no creía en la religión fijaos pinta a la razón que era la salvación de ese mundo oscurantista fusilando crucificando de nuevo a jesucristo y goya fijaos hace una cosa muy fascinante y él nos cuenta después de decirnos que la realidad son estas dos partes utiliza el farol que era un instrumento de guerra de los franceses para poder fusilar por la noche ganar unas horitas no y a quien le da la luz ese farol no le da la luz al siglo de las luces se la da supuestamente a las sombras es decir fijaos goya está siendo objetivo pero no es neutral es objetivo porque nos cuenta todas las partes no nos cuenta solamente una parte nos cuenta las dos y hay la grandeza del cuadro pero él dice yo no soy neutral yo tomo partido por las víctimas como iba a hacer después paolo freire no con su pedagogía del del oprimido el escritor carlos augusto casas recibe el premio wilkie collins de novela negra por su novela ya no quedan son junglas a donde regresar una historia oscura sobre el consumo de prostitución durante la tercera edad y las mafias que se ocultan detrás de estas mujeres pues el hecho de que me hayan concedido el wilkie collins con mi primera novela pues imagínate para mí es una alegría fue una alegría y sobre todo una sorpresa enorme porque bueno porque participan 142 o 143 novelas de distintos países y que con mi primera novela haya conseguido ganar este premio también normalmente es una alegría sino que también es una responsabilidad y sobre todo es un empuje para seguir escribiendo que es algo que viene bien sobre todo a los a los escritores noveles el hecho de ganar un premio parece que te reafirma que te quita todas estas dudas de escritor novel que las dudas seguirán evidentemente pero por lo menos te hace ver que tan mal no lo tienes que hacer que la novela nació fundamentalmente con una idea que surge de la calle montera de madrid que es una calle en la que históricamente siempre ha habido prostitutas entonces yo en aquella época hace como un año trabajaba cerca trabaja en la gran vía y todas las mañanas me levantaba y veía que pues a las a las nueve de la mañana ya ya estaban trabajando y que la mayoría de sus clientes eran personas hombres de la tercera edad entonces luego estuve investigando que yo ya había hecho varios reportajes sobre la prostitución estuve investigando y encontré una entrevista con una de las prostitutas que contaba que estas que estas personas de la tercera edad realmente no estaban interesadas en el sexo sino que realmente pagaban sus servicios para poder hablar con una mujer para sentirse escuchados y esa idea ese paralelismo que había entre entre la tristeza y la soledad de los hombres de la tercera edad y el hecho de que esas de que esas mujeres estén allí en la calle y que yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa que son que son esclavas que están siendo explotadas por bandas y por mafias esa unión me parecía muy interesante literariamente y también un poco la indiferencia con la que pasaban miles y miles de personas todos los días por la calle montera viendo esclavas y no hacen absolutamente nada yo creo que si ahora mismo que hicieramos una encuesta y preguntáramos sobre la esclavitud la mayoría de la gente o la situaría hace hace siglos o la pondría en algún país del tercer mundo en alguna dictadura ni siquiera se plantean que todos los días se cruzan con con esclavas y que están a la vista en la calle en la novela negra yo creo que es fundamental el hecho de hacer crítica social de hecho el término negra viene por por una parte de este de esta búsqueda de mostrar la parte negra de la sociedad y también la parte negra del ser humano yo creo que que es fundamental para ser para para una novela que se considere negra yo creo que hay una una división en este tipo de literatura y es la novela enigma o policiaca o lo que llamamos también thrillers que se basa más en en un juego intelectual de descubrir quién es el quién es el culpable y hay otra que en eeuu la llaman hard-boiled y que realmente sería como la novela negra pura en la que él no hay ningún no hay ningún misterio no se trata de descubrir quién es asesino ni quién mató a quién sino mostrar esta parte oscura de la sociedad y también y también el ser humano esa es la novela que me interesa y en la que he tratado de escribir esta semana visitamos la escena musical canaria con asian bukake el nuevo videoclip de la banda lagunera las ratas perteneciente a su último álbum spanish bukake se me pasaron los años y no llegué a nada solo tengo nociones un poco pasadas como la tilde de solo tanto estudiar mentes solamente y me quitas la regla señor no me quite la tilde que me siento un inútil parapléjico del tiempo y como un señor con bigote y como un señor con tirantes qué tonterías y hay maravillas esas porquerías brosa tranqui mas sin y hasta la liga el porno de internet el porno de internet asian bukake asian bukake como aún tengo dos manos yo siempre me arreglo solo asian bukake asian bukake como aún tengo dos manos yo siempre me arreglo solo asian bukake asian bukake mi pasado mi pasado donde esta mi pasado lo pasé tan bien que apenas me acuerdo ahora indurán se acuerda por qué yo no si íbamos a la misma velocidad vida injusta vida tremenda viro que pasa y se va por el agujero como el sueño del replicante como el sueño del replicante que tonterías y hay maravillas esas porquerías brosa tranqui mas sin y hasta la liga y el porno de internet el porno de internet asian bukake asian bukake como aún tengo dos manos yo siempre me arreglo solo asian bukake asian bukake como aún tengo dos manos yo siempre me arreglo solo asian bukake asian bukake yeah y el porno de internet así que ya no si el albergue de internet mientras que nos separamos y el porno de internet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, del 27 de mayo al 4 de julio en Garachico. Un espacio de reflexión sobre nuestro entorno, un diálogo entre cultura y medio ambiente. Queríamos un poco en el día de hoy adelantar un poco las fechas del festival, que son del 27 de mayo al 4 de junio, siempre estamos en esa última semana de mayo, coincidiendo con el día de Canarias. Y el cartel del festival, que este año es obra de Adán Navarro y que un poco todos los años buscamos alguna reflexión, igual que el año pasado con el oso y el deshielo en los glaciares. Este año con el tema de la basura que se tira al mar. Cada año se están tirando cerca de 8 millones de toneladas de basura al mar, mayoritariamente plástico. Hay ya grandes islas de plástico en el Pacífico, islas que superan la extensión de países como España. Pero esa es una parte que se ve, ese es casi el 15% de la basura, el 75, el 85% está en el fondo del mar. Y de alguna forma eso va a revertir luego en nosotros. Entonces desde un territorio que tiene un litoral muy amplio como el que tiene Canarias, deberíamos también ser muy conscientes de la basura. A veces no es lo que podamos tirar al mar, sino lo que dejemos en nuestras costas, en nuestros pueblos, porque todo puede acabar en el mar. Y queríamos este año abordar el tema, que lo abordaremos en el festival, sobre la conciencia de tener más cuidado con todo el plástico que hoy en día, sobre todo el plástico que usamos y que dejamos en cualquier lugar. Nosotros ya, o sea, la importancia y el reconocimiento de este festival a nivel internacional la tuvimos, nos llegó hace como un año, un año y medio, con la Greenfield Network, que es un poco la asociación que aglutina los más importantes festivales de cine medioambiental del mundo, donde están los principales festivales y está este festival de cine medioambiental entre ellos. Y un poco nos llegó por el trabajo que hemos realizado en estos últimos años en función a la programación que tenemos en nuestro festival. Nosotros hemos conseguido estrenar para España películas como Vélez Sebastián de Nicolás Barnier, El cielo y el hielo de Luz Jaquette, o Las estaciones de Jack Perrin, o sea, son películas que muchas de ellas han ganado premios Oscar, premios de la Academia Europea del Cine, películas que se han visto en los grandes festivales y que nosotros hemos tenido la oportunidad de estrenar para España, lo cual nos sitúa al festival un poco entre esos principales festivales de cine medioambiental. Eso es un logro, lógicamente, que se hace con el tiempo y con el esfuerzo de muchas personas, pero creo que es un logro que deberíamos intentar mantener y consolidar, porque no se llega a estar en esa primera división del cine medioambiental de una manera fácil y cuando se llega el peligro está en que luego se pueda volver a retroceder. ECOISLAS es el apartado bajo el que el festival medioambiental de Garachico mostrará cinco títulos relacionados con Canarias. Vamos a conocer cuáles son. Dans l'ordre normal des choses, rien ne perdure éternellement. Dans l'ordre normal des choses, tout est condamné a devenir un souvenir. Le souvenir d'un monde sans gel. De nouveaux océans et de nouvelles idées. Le génie humain a beaucoup travaillé pour retenir l'invasion de la mer. Et pendant un certain temps, tout ça a fonctionné. Naturellement, les élites a fait payer le privilège de la survie. Peu de temps après, les ports sont devenus châteaux. Et entrer dans le château signifie entrer dans ses cachous. Entrer dans une prison pour sortir d'une autre prison. Les derniers bateaux commencent à être remplis, sans un destin précis et stockés en conteneurs. Souvenir à la dérive. Un film, un élément qui contient les souvenirs des instants vécus. La lumière qui a capturé ces instants et l'eau qui leur a donné la vie, ce sont les éléments qui la rendent possible. L'homme est fait de la même façon. Il luttait contre les éléments d'avant qui étaient dans le château de sable et de sel. Un test qui commence maintenant la message de l'évacuation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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